Ya y muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que hoy voy a hacer un vídeo un poquito más corto, ¿vale? Porque estoy preparando ya el tema de los dealers, ¿vale? Que vais a tener también esta semana Y el tema de los buffers, ya lo estoy preparando un poquito así y estoy toqueteando, ¿vale? Entonces, supongo que para esta semana tendréis el sábado el de los dealers Y para el sábado que viene vais a tener el de los buffers, ¿vale? Que es así un poco, el de los supports, perdón Que es así un poco el que más trabajo va a llevar y así Y trabajo básicamente por investigación, no por... Ya veis que mis vídeos no son muy préparos No son ahí la hostia, pero tienen mucho de atrás, de mirar, comprobar y todo eso, ¿vale? Entonces, sobre todo eso, pues me va a llevar tiempo Además esta semana estoy un poco jodido, así que... Entonces, he estado mirando y digo, ¿qué puedo enseñar a la gente? ¿Qué pueda interesar? Y he estado mirando las notas del parche y hay bastantes cambios Y si no lo sabéis, han cambiado y han metido una nueva mazmorra y cosas así Entonces he dicho, ¿y si analizo esta nota del parche? Y pues si os gusta el este, pues dadle a like, ¿vale? Y lo sabré, pues que siempre que hay un parche en plan decente, ¿vale? Porque hay parches que son... El warbox ahora hace 20% de daño en vez de 30% o cosas así, ¿sabes? Hay tonterías Bueno, esos parches es una gilipolle Pero parches como este, por ejemplo, que han agregado una nueva mazmorra Han aumentado el uso de mazmorra setal Ahora consigues recursos, etc. De otros sitios que antes no se conseguían antes Pues básicamente me ha gustado y he dicho Eso es bastante completo, así que vamos a hacer un vídeo de ello Así que nada, gente, lo dicho Vamos a ver eso y vamos a ver las notas del parche Vale, en primer lugar vamos un poquito así con lo más pequeño, ¿vale? Y es que básicamente ahora, cuando estáis jugando la arena, ¿vale? Mientras lo estáis jugando, estáis consiguiendo recursos Muy pocos recursos, ¿vale? Lo cual yo de verdad creo que no era necesario Pero ellos han dicho que, pues vale, que quieren darnos recursos Jugando y ganando, ¿vale? Porque no vale perdiendo Tienes que jugar la arena y ganarla Y te dan un poquito Te dan pues 7k a mí me dan Por ejemplo, no sé si es escalable Supongo que sí, que escalará Pero dan poco, ¿vale? Entonces 7k, por ejemplo, para mí es, nada 10 minutos O sea, es una tontería Entonces, para que sepáis Este es el primer cambio que hay, ¿vale? El segundo cambio Viene ya con el tema de mazmorras ¿Vale? Y es que, como veis Han subido el uso, ¿vale? El uso de esta mazmorra diaria Antes era 4, juraría que era O 5 Y ahora es 8, ¿vale? Lo han subido Pues entiendo que, porque han visto que El oro siempre sobra Pero la experiencia no Entonces, y como ganamos Ganamos menos experiencia que oro Pues al final es como Vamos a intentar un poquito Darle más chicha, ¿vale? Y que las llaves al final Nunca te las quedes guardadas Cuando ya estás a cierto nivel, ¿vale? Porque al final Vas a guardar Yo que sé Igual obtienes 30, 40 ¿Sabes? Hay gente que dice Bueno, me las quedo Yo que sé Y para mañana uso las llaves Tal, no sé qué Intentar un poco Que rápidamente puedas usarlas Todo el día ¿Sabes? En plan Pues mira, me gasto 8 Pum, aquí Luego voy al gel Que también lo han cambiado Por cierto Lo han cambiado Esto lo han reducido Que no lo ponen las notas del parche Pero yo juraría Que esto lo han reducido Antes juraría Que esto eran 3 o 4 Y eras 2 No entiendo por qué O sea, no entiendo Por qué esto lo han bajado Pero supongo que es Para darle más importancia A los tickets estos de aquí Supongo, ¿eh? Porque es lo único Que se me ocurre Estos de aquí, ¿vale? Como lo dije Lo dije en el vídeo Que si no lo habéis visto Bueno, ya si habéis avanzados No hace falta que lo veáis Pero si habéis empezado hace poco ¿Vale? Y queréis entraros un poquito De cómo va la vaina ¿Vale? Pues tenéis un vídeo ahí arriba ¿Vale? En el que, pues Doy algunos consejos Para el principio así No es un vídeo imprescindible Pero si tienes bastantes dudas Viene bien verlo Porque quita muchas de ellas ¿Vale? Sobre todo al principio Pues, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo otro? ¿Cómo uso esto? ¿Vale? Pues te voy a ir explicando Un poquito Pues, mira, esto hazlo así Esto no lo hagas así ¿Vale? Entonces lo he dicho Esto yo juraría Que lo han reducido No lo veo en el parche Pero juraría que lo han reducido Y esto lo han vuelto a aumentar ¿Vale? Este sí que era 4 Fijo, 100% Este era 4 Y lo han subido a 8 ¿Vale? Lo mismo Quieren dar fluidez Quieren que todas las llaves Te puedas gastar El máximo de llaves al día ¿Vale? En este caso, por ejemplo Solo para obtener oro y experiencia Nos estamos gastando 16 llaves al día Lo cual Pues me parece bien La verdad Te sobran 4 Bueno, pues te haces un raideo por ahí Para conseguir unos casquitos O unos accesorios Y das visto bueno ¿Sabes? Vale, otro de los grandes cambios que hay Y cosa que me parece bien La verdad Porque son bichos totalmente diferentes Es en el tema de los wormholes No he hecho un vídeo todavía Hablando del tema Lo estoy preparando todavía Porque hay Creo que son 3 o 4 Hay varios 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 jefes mundiales ¿Vale? Y básicamente Estos tienen Cada uno sus propiedades Tienen sus debilidades Tienes que atacarles de una manera diferente Etcétera, etcétera, etcétera O sea, cada uno tiene sus Sus cosas Sus mecánicas ¿Vale? Entonces, lo que me sorprendía a mí Era que No dejaran guardar Por cada bicho ¿Vale? Por cada boss Una configuración No lo entendía ¿Vale? En plan Siempre que tú te metías ¿Vale? Yo lo tengo ya hecho hoy Pero siempre que te metías Te salía la configuración anterior O sea, la que usaste el día anterior Y era como Ya, pero es que Son diferentes bichos O sea No, no, no No tengo que atacar a este Con lo mismo que ataco a la arpía No es lo mismo O sea, que tenía diferentes cosas Entonces era como Tengo que andar configurando Cada dos por tres Y al final lo que hacía Era coger Hacías una configuración estándar Y dabas Y dabas Y dabas Y dabas Y dabas Y al principio está bien Pero claro, cuando llevas ya un rato Dices Cuando llevas ya muchos días Dices Es que si lo hago bien Saco Trece millones Por ejemplo, de daño Imaginaos, eh Trece millones Y si lo hago mal Me saco nueve Sabes, que tal vez es como Me tomo ese tiempo Que me da cambio Y era como muy rollo Entonces ahora le han dicho que Te guarda la configuración Según los bichos Tú con un bicho te metes Challenge Configuras tu equipo Lo dejas preparado Y ya Cuando ese bicho se vaya Y luego vuelva Porque suele rotar a la semana O así Cuando vuelva Vuelves a tener la configuración Para ese bicho Lo cual está bien Y ya hilando con el tema De guardar composiciones En la arena esta De equipos Vale Este También hace lo mismo Vale Guarda por días Lo cual Para el que no lo sepa Esta arena Que no lo he explicado tampoco Tengo que hacer el vídeo De la arena La arena Y explicar otras cosas De la arena Básicamente por día Te van vetando Vetando bichos Vale En plan rollo de coger El día uno No hay bichos de agua Vale El día dos De fuego no hay El día tres De tierra no hay El día cuatro Vale Y te va quitando bichos Entonces claro Tú piensas Ok Pero entonces cada día Tengo que hacer la defensa Pues hasta ahora Hasta ahora Fijaos lo que les ha costado Hasta ahora Si Todos los días Te tenías que conectar Hacer tu defensa Y ponerla ¿Por qué? Porque si por ejemplo Tres bichos de tierra Y un bicho de luz Y hoy Está prohibido Los bichos de tierra Y de luz Tu defensa era un bicho Qué gracia De puta madre Te quedabas Vamos Es que era la polla Es que de verdad No sé También es decir Que esta arena No es muy importante Vale Te da cosas Y está bien Porque Pues te puedes comprar Cosillas con ello Vale Pero no es imprescindible No es que digas Uy da Dios Me voy a morir No vale Pero bueno Pero ojo de claro O sea era una cosa Que era como Todos los días Me tengo que conectar Para poner una defensa Que además claro Me metas los bichos de tierra Y los bichos de luz O los bichos de tierra O los bichos de fuego Y claro Si mi composición de defensa Está centrada en una cosa Y de repente me quitas El bicho core Por ejemplo Porque es de fuego Entonces me quedo cojo Tengo que hacer una composición Auxiliar Sabes En plan Entonces como que era Un poco rollete Y así Y pues ahora lo guardan por días Que claro Sigue siendo el mismo rollo Pero coño Solo tienes que hacer una vez No todos los putos días Es que si no Es que es una locura Entonces nada Vale Esas dos cosillas Y ya para acabar Vamos con el plato fuerte Y es con el nuevo dungeon Vale La nueva dungeon Es estar aquí Me parece un poco cutre También te digo O sea Me parece que está muy bien Pero un poco cutre Se podría mejorar Vale La cosa es que te da Oro experiencia Unos fragmentos Para subir los sets Que básicamente Era lo que pedíamos Todo el puto mundo Porque el hecho de coger Y desbloquear un set Vale Que voy a sacar aquí Este set por ejemplo Vale Estos sets Vale Para subirlos Lo que tenías que hacer antes Era coger Irte aquí Savage Seleccionar Lo que no querías tener Seleccionabas todo Lo deshacías Y Pum Ala A mejorar el equipamiento ¿Qué pasa? Que básicamente Igual estabas Una semana O dos semanas Sin Las primeras dos semanas Sin Sin poder subir los sets ¿Por qué? Porque Todo lo que te daban Lo equipabas O sea Necesitabas Tener a los bichos Lo mejor equipados posible Y es que esto Da muchísimas cosas Da desde 20% de vida 20% de damage 20% de magia Defensa Etcétera Hasta Te asegura casi El primer turno Te da Más crítico Te hace Que tener 300 puntos mínimo De acertar Etcétera O sea Es una burrada Entonces claro Era como Era como Bastante necesaria Entonces Han tardado mucho Para sacarlo Pero me alegro Que al menos Lo hayan sacado Porque Recordemos Ya estoy haciendo Alusión a otros juegos Calibria Que era un juego Que nosotros exigíamos Tener el tema de los sets Un poquito más Explicado Y tener las habilidades Un poquito mejor Porque había Muchísimos bichos Que eran de puta mierda Y que sí Pues podías usarlos Pero usabas dos veces Y ya está Pues nunca llegó Nunca llegó Y sabemos que abandonaron el juego Es más Si lo buscáis En la App Store De De EOS ¿Vale? Del móvil Del iPhone ¿Vale? No vais a encontrarlo Porque básicamente Lo abandonaron tanto Que EOS Yo creo que lo ha tirado O sea Lo ha quitado De la tienda ¿Vale? Está la versión China Coreana Japonesa Ni puta idea Pero con Con letras asiáticas ¿Vale? Y mira Pues dije Es que tampoco Me vale para nada ¿Sabes? En plan ¿Por qué me voy a enfadar? Me voy a enfadar Porque tenía un juego Muy bueno Que es así Todos los primeros Era un juego muy bueno Tenía mucho futuro Pero no lo aprovechas No lo aprovechas Pues la gente Se va Tío Se va a quedar A comerse los mocos ¿Sabes? Hay muchos juegos Que están saliendo De este género Y pues molan La verdad Epic Fantasy Por ahora es Mi top No voy a decir uno Porque el examen ese Es como top Top ¿Vale? Por ahora De muchísimas cosas Pero si que es verdad Que el Epic Fantasy Es uno Que va Ahí Está en el número 2 Y bastante Bastante ganado La verdad Y tiene muchas cosas Entonces Nada gente Este era el vídeo Del miércoles ¿Vale? Para explicaros un poquito El tema de los cambios De esta semana Sé que diréis Este vídeo Igual ha salido Y ya hay un parche nuevo No os preocupéis Si el parche Merece la pena Y queréis este contenido Simplemente Dadle a like O dejad un comentario En plan rollo Pues me ha gustado el vídeo Pero yo que sé Te has echado demasiado tiempo En tal O podréis haber explicado Ya que el vídeo Se ha quedado un poco corto Podréis haber explicado No sé qué ¿Vale? Si queréis eso Decídmelo en los comentarios Porque al final Esto es un poco Toma y daca ¿Vale? Yo no quiero vivir de esto Pero le debo dedicar tiempo Entonces si Prefiero que Si lo voy a hacer Hacerlo bien Y que para la gente Que lo estáis consumiendo Estéis contentos con ello ¿Vale? Entonces Poco más Gente Recordad El sábado Tenéis el vídeo De los dealers ¿Vale? De los DPS De clase R Y ya está En cuanto acabemos con ellos Haremos un parón de una semana En plan Sacaré vídeos de otras cosas Explicando mecánicas y cosas Y luego Pum Empezamos con los S ¿Vale? Y a ver qué tal Si queréis ver alguna cosilla más en especial Me decís ¿Vale? Perdonad Ese ha sido mi móvil Y así que nada Me despido Y adiós Adiós